Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. En este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un video un poco diferente, ya que he hecho muchas reseñas, muchos booktags, y es que publiqué en mi cuenta de Instagram, arroba la esquina literaria RD, las preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta es de Arroba Dali Underline Zavala y dice ¿Cuándo tomaste en serio lo de ser booktuber? Desde un principio cuando yo decidí ser booktuber lo tomé bastante en serio y es que yo quería expresar mis opiniones acerca de los libros y en realidad no tenía con qué hablar de libros. Así que yo me propuse, bueno, si tú vas a entrar a este mundo de booktube, tú vas a subir al menos un video semanal, cosa que ya como que no estoy haciendo igual que antes. Al principio yo era súper constante, recuerdo que subí videos cada jueves en la tarde. Así que creo que siempre me tomé en serio lo de ser booktuber porque generalmente cuando yo entro a cosas nuevas, trato de tomármelas en serio, ya sea idiomas o universidad o trabajo. Así que cuando comencé mi canal de booktube lo inicié en mayo del 2016, así que llevo casi dos años tomándome booktube en serio. La segunda pregunta es de Ray Underline Mary Underline GF01 y dice ¿A qué edad te diste cuenta que la lectura era parte de tu vida y cuál fue tu primer libro? Bueno, a partir de los 8 años, 9 por ahí, mi mamá me comenzó a comprar muchos libros y es que yo soy la única hija de mis padres. O sea, tengo tres hermanos mayores, varones, entonces yo soy la única niña y la más pequeña. Y no tenía... ya llegó un punto en mi infancia que no me gustaba jugar con muñecas ni con juegos tradicionales, sino que yo les pedía a mis padres cuentos o libros infantiles. Entonces, a partir de esa edad, 8 o 9 años, ya yo comencé a amar a la lectura, pero no fue hasta los 14 cuando comencé a leer constantemente y ya mírame aquí. Entonces, ¿cuál fue tu primer libro? Mi primer libro, en realidad no recuerdo cuál fue. Sí, tenía muchísimos libros infantiles que deben de estar por ahí y no... no recuerdo los hombres exactamente. Pero el primer libro que recuerdo haber leído y que me gustó fue Crepúsculo de Stephanie Meyer, que fue la puerta para mí al mundo de la lectura. La tercera pregunta es... Hola, Leticia, ¿cómo estás? ¿De qué autor has leído más libros? Bueno, se podría decir, no sé si... Bueno, quizás es un empate entre Carlos Jóptimo Sánchez y Stephanie Meyer, porque ahora mismo yo he leído de Stephanie Meyer la huésped, la segunda vida de Britán, el amanecer, luna nueva, o sea, van 1, 2, 3, 4, 5, Crepúsculo, la Química, 6... Y creo que falta otro más. Creo que he leído 6 libros de Stephanie Meyer y de Carlos Coctemoc. He leído un montón también, ahora no sé exactamente dónde están, porque como los moví los libros. Pero de Carlos Coctemoc leí Los ojos de mi princesa, Juventud en éstasis, La fuerza de Jezid, El feo, Mientras se respire. Yo creo que he leído más de Carlos Coctemoc Sánchez que de Stephanie Meyer, así que ya ustedes saben. Y si no saben, yo le hice una entrevista a este escritor mexicano, que es uno de mis favoritos, así que se las dejaré aquí en el aire, para que la vean. La siguiente pregunta es de Tana Elism, ella es una chica de Puerto Rico, muchas gracias por escribirme. Y me pregunta, ¿qué libro famoso nunca has leído y cuál nunca leerías? Bueno, yo tengo dos libros famosos que no he leído. El primero es Origen de Dan Brown, que tiene como 3 o 4 meses, siendo el número 1 a nivel mundial, con mayores ventas, así que yo quisiera ese libro, si alguien me lo cree o no. Y otro libro que me da mucha pena no haber leído es Harry Potter, de J.K. Rowling o J.K. Rowling. Creo que todas las personas del mundo lo han leído, menos yo. Y simplemente, ¿por qué no lo he leído? Sería comprar el box completo que es en Amazon, aunque es un poquito caro. Así que, bueno, no tengo ningún libro de Harry Potter, solamente El Legado Maldito, que ni siquiera es perteneciente a la saga de por sí, así que... Ya ustedes saben. Soy una lástima, lo sé. ¿Cuál libro yo nunca leería? No puedo decir un libro que yo nunca leería, porque mis gustos van variando con el tiempo. Pero... Los libros de Pablo Coelho, ya definitivamente los he dejado a un lado. Yo leí El Alquimista, leí Brida, y leí 11 minutos. 11 minutos me ha dado un poco. Pero creo que ese escritor, algunos libros de él probablemente no leería, aunque uno nunca sabe. Y con el tiempo esto podría variar. La otra pregunta es, de Taveras Arlenis, ¿cuál es el libro que quisieras que todo el mundo leyera? Vamos a salirnos del cliché de Bajo la Misa Estrella, porque yo sé que ese libro, yo lo he mencionado aquí en el canal, mil veces. Pero un libro que me gustaría que muchas personas leyeran, es El Niño con el Pijama de Rayas, de John Boyne, que debo de tener por ahí, ahora mismo no lo veo. O sea, tener el libro... Ah, sí, ya lo vi. Es este, El Niño con el Pijama de Rayas, de John Boyne. Este libro es una joya. No sé si les he hecho una reseña del canal de este, creo que no. Pero este libro es maravilloso. Este niño alemán no sabe absolutamente nada de los nazis, y de Hitler, ni de la Segunda Guerra Mundial, porque él vive en su propia burbuja. Y es un libro muy triste. Espero que todos se ven y leer para aprender a amar, para aprender a respetar otras culturas, y también a ser más tolerantes, porque hasta que a ti no te pasan las cosas, no te das cuenta de la gravedad o las consecuencias que pueden tener. Así que este libro, para mí es una joya de la literatura, y me encanta. Y otra pregunta que ella me hizo fue, ¿un consejo para salir del bloqueo lector? Yo siempre tengo bloqueos lectores, pero a mí, en particular, me funciona leer libros súper ligeros, que me puedan hacer sentir un poco relax. Como por ejemplo, yo podría mencionar Anne and the Fridge Kids, de Stephanie Perkins, o El Beso Francés, o simplemente La Selección de Kira Kast. Todo dependerá de tus gustos, pero simplemente leer algo ligero, y que si no te gusta el libro en ese momento, tienes todo el derecho de abandonarlo, y continuar con otra historia. Esa es mi primera recomendación, porque no debemos de obligarnos a leer algo, que en realidad no queremos hacer. Otra pregunta es, de Yomari Rosado. Hola, Yomari. Ella me pregunta, ¿cuál libro tú has abandonado, pero vuelves a leerlo, pero después lo vuelves a abandonar? Y también me pregunta, ¿cuál libro has recomendado más a tu mejor amiga, familia o conocido? La primera pregunta, yo puedo decir un libro que yo, me pongo a leer, lo abandono, me pongo a leer, lo abandono. Eso me pasa un montón. Con Trono de Cristal, que está por acá, vamos a quitar a Harry Potter un momento, Con Trono de Cristal, y Con la Hija de un Hueso, esos dos libros, yo los he tomado muchísimo, y siempre los abandono. Y ustedes saben, ¿con cuál libro me he pasado también? Con The Maze Runner, o El Corredor del Laberinto. A mí me faltan como 20 páginas, para terminar ese libro, y yo nunca lo puedo terminar, y no sé por qué, porque sé, que es una historia maravillosa, y más, que tiene una película, muy linda, con Dylan O'Brien, uno de mis actores favoritos, pero yo siempre, tomo ese libro, y lo abandono, y lo tengo por ahí, y eso que es muy, muy cortito, y siempre lo hago, así que, ¿cómo me entiendo a mí mismo? No sé, no sé qué hago con mi vida. Y la otra pregunta, ¿cuál libro siempre recomiendas, a las personas, a tus amigos, y todo eso? Yo sé que es un cliché, yo sé que, yo siempre recomiendo el mismo libro, pero es que, este libro me cambió la vida, bajo la misma estrella, de John Green, yo hice una reseña aquí en el canal, nueve de mis primeras reseñas, y ese libro, yo lo amo, y siempre lo veo recomendado, a todas las personas, para que lo lean, porque es simplemente, bello y maravilloso. Me escribe, Http Underline Maleha, dice que, soy nueva en el mundo de la lectura, antes leía, pero muy poco, ¿qué libros me recomendarías, clásicos e infantiles, como Harry Potter, y bajo la misma estrella? Bueno, libros que yo te podría recomendar, para comenzar el mundo de la lectura, son, Los Juegos del Hambre, Divergente, también si te gusta un poco, el romance, A Walk to Remember, o Un Paseo para Recordar, de Nicholas Sparks, o sea, hay muchísimos libros, con los cuales tú puedes comenzar, Delirium, de Lauren Oliver, es un libro maravilloso, no, no te puedo explicar, cuánto amo ese libro, y así hay un montón, también las ventajas de ser invisible, de Stephen Chabowski, hay muchos libros, interesantes, que te va a gustar, y que, bueno, espero que tú los leas muy pronto, Barbie 04.12, me dice, libros que quieres de regalo, en San Valentín, saludos, ay, ay Barbie, que te digo, yo quiero cualquier libro, para San Valentín, cualquier regalo, yo lo acepto, yo no tengo ningún tipo, de discriminación, pero, un libro en particular, que me gustaría tener, para San Valentín, se podría decir, no sé exactamente, me gustaría, tener más libros, de Cassie West, o de Nicholas Sparks, me gustaría tener, The Notebook, o, el cuaderno de Noah, nunca leí de ese libro, y también un paseo, para recordar, que si lo leí, pero es una plataforma digital, y lo amé, ese último, fue maravilloso, y lo leí un solo día, así que, esos dos libros, o si no, Eleanor and Park, The Rainbow Rowell, o si no, cualquier libro, que me quieran regalar, porque yo acepto, donaciones de mi librero, también me pregunta, Marjorie Shadow Book, ¿has leído un libro, de Stephen King, o alguna vez, te ha interesado alguno? Bueno, hasta ahora, yo no he leído, ningún libro, de Stephen King, porque no me gusta mucho, el género de terror, y suspenso, aunque, en la pasada, feria del libro, de Santo Domingo, pensé comprar Carrie, porque vi la película, no me dio tanto miedo, y, como que la historia, me pareció, bastante interesante, así que creo, que ese libro en particular, me gustaría leerlo, o It, aunque It, lo vi en, una librería dominicana, y, estaba bastante caro, y bastante gordito, entonces, como con la letra chiquita, parecía, un diccionario, o una enciclopedia, de esas que vendían antes, así que no sé, si en realidad lo leo, quizás en un futuro, le dure una oportunidad, y la última pregunta es, de SM, underline, RN, 16, que si leí, 50 sombras de Grey, ahora, hasta ahora, tengo 21 años, y no he leído, 50 sombras de Grey, y resulta, que Isabela, una chica muy, muy hermosa, me regaló, la primera, y la tercera parte, de 50 sombras, o sea, 50 sombras de Grey, y 50 sombras más oscuras, de E.L. James, pero hasta ahora, no los he leído, no sé, no me gusta mucho, esa temática de libros, pero pienso, quizás, en un futuro, darle una oportunidad, al menos al primero, para saber, por qué, es un boom internacional, además, que es bueno, también tú leer, todo tipo de literatura, porque si no lo lees, no sabes, si te va a gustar o no, y chicos, hasta aquí, es este video, de preguntas y respuestas, muchísimas gracias, por hacerme esas preguntas, en mi cuenta de Instagram, en realidad, creí que nadie me iba a preguntar, nada, así que, mil mil gracias, si ustedes quieren otro video, de preguntas y respuestas, me pueden decir en los comentarios, o simplemente, darle me gusta a este video, y así yo me voy a dar cuenta, o si quieren también, dejarme preguntas aquí debajo, o cosas que quieran saber sobre mí, con muchísimo gusto, les contestaré, recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram, y mi blog, y que siempre estoy pendiente, de mi Instagram, arroba la esquina literaria RD, si te gustó el video, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal, y compartirlo con tus amigos lectores, así que muchísimas, muchísimas gracias, por ver este video, y hasta la próxima, bye bye.